Ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El Rey del Cash. Sí. ¿La recta política? ¿Mande? La recta política. No, 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 para nada. Es que son varios y los que vienen. O sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 ya.